La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo una rueda de prensa a fin de dar a conocer la ejecutoria dictada por el segundo tribunal colegiado de circuito con sede en Zacatecas, en donde se informó que el Istesac tendrá que realizar las gestiones y trámites correspondientes para regularizar el pago del aguinaldo a todos los docentes afectados bajo la protección y el amparo de la justicia federal, acción jurídica realizada por el Comité Nacional del CENTE. Oscar Castruita, secretario general, señaló que el amparo colectivo interpuesto ante las instancias correspondientes lleva más de un año en proceso y es hasta ahora que se ha dado a conocer la resolución del mismo. La denuncia fue emitida en enero del 2022 por las y los trabajadores agremiados a la sección 58 del CENTE, toda vez que el Istesac dejó de pagar lo que establece el artículo 74 de la ley del instituto. Luego de agotarse cada una de las instancias legales, el Tribunal Colegiado de Circuito de Zacatecas se decidió a favor de los 1.106 quejosos, aunque el 15 de marzo se concede la suspensión definitiva, la cual obligaba al Istesac a devengar el pago correspondiente a los adeudos generados. El instituto continuaba sin hacerse cargo del asunto, al contrario presentó una queja a causa de la resolución emitida el pasado 2 de junio del 2022. El proceso de amparo colectivo indirecto interpuesto por la sección 58 del CENTE y que resultó después de agotar todas las instancias legales, resultó a favor de nuestras compañeras y compañeros. Pero para ello, deseo expresarles que nuestro trabajo comienza desde el mes de enero del año pasado, toda vez que el Istesac dejó de pagar lo que en el artículo 74 establece la propia ley del instituto. Comenzamos en febrero con la interposición de la demanda, luego en marzo... El 1 de febrero del 2023 se emite la sentencia definitiva para que el Istesac pueda, en lo inmediato, realizar el pago que en apego a derecho les corresponde a los trabajadores y jubilados, es decir, al complementarse cada uno de los procedimientos legales, administrativos y jurídicos que por parte del CENTE se resuelve en cuatro condicionantes. Entre ellos destacan la modificación de la sentencia recurrida dictada el pasado 28 de junio del 2022 en el juicio de amparo indirecto. También se menciona la observación que emite la Auditoría Superior del Estado al Instituto de no continuar con el pago del Magisterio, violentando los derechos de los mismos, así como el pago favorable de los 60 días de aguinaldo, 40 días paraderos antes del 20 de diciembre y los 20 días restantes en el mes de enero, a fin de otorgar amparo y protección a los pensionados y jubilados afectados. Y el primero de febrero, es decir, la semana pasada, el segundo tribunal colegiado emite la sentencia con carácter definitivo para que el Istesac, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales pueda en lo inmediato pagar lo que en apego a derecho le corresponde a nuestras compañeras y compañeros jubilados. Es decir, la resolución definitiva es que en apego al debido proceso se había complementado todo y cada uno de los requerimientos jurídicos, legales, administrativos, por parte del Comité Nacional de los Trabajadores de la Educación y que con ello se da una sentencia en la cual se resuelven cuatro condicionantes. Primero, primero, que al haber desistido del juicio de amparo indirecto del índice del segundo, del tercero, del juzgado tercero de distrito del estado Zacatecas, hubo dos compañeras que desistieron del proceso de amparo interpuesto por la sección 58. Gracias. 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 Gracias.